Juan José Nieto, director del CIFEN, del Centro Internacional de Fenómeno del Niño, y Catalina Cortés, meteoróloga de la Oficina de Servicios Climáticos, y ellos nos van a hacer el balance de lo que fue esta reunión, este foro climático internacional, y Catalina específicamente nos va a entregar el resumen de lo que fue marzo y las proyecciones también para los próximos tres meses. Por favor, agradecería escuchar primero las dos intervenciones y al final pueden hacer todas las preguntas. Buenos días, muchas gracias por su presencia aquí. Voy a hablar desde el punto de vista regional, y luego mi colega Catalina Cortés, de la Dirección Meteorológica de Chile, va a ver un poco de las perspectivas a nivel de país de Chile. Bueno, comentarles que, bueno, soy Juan José Nieto, director del Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno del Niño, CIFEN, que tiene sede en Ecuador. Esta semana nos encontramos aquí, gracias al auspicio de la Dirección Meteorológica de Chile, representantes de seis servicios meteorológicos de los países del oeste de Sudamérica. Estamos realizando lo que es la edición número 22 de lo que llamamos el Foro Regional del Clima para los países del oeste de Sudamérica. De este foro participan Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. El objetivo del foro, que se realiza en una edición anual itinerante en cada país, es hacer un análisis de las condiciones del clima de los últimos meses, las condiciones actuales y qué se espera a futuro cercano respecto al clima y sus posibles impactos en diversos sectores. Algunas de las conclusiones o resultados de este foro es, en primer lugar, que se ha conformado un grupo operativo técnico entre los expertos de los servicios meteorológicos para realizar un análisis continuo sobre las condiciones climáticas en los países de la región. Bueno, también comentarles que, de acuerdo a los análisis que se han realizado, el evento La Niña, que lo hemos tenido durante prácticamente tres años, ha concluido, de acuerdo a todos los indicadores de la temperatura del mar, del viento y otros indicadores adicionales de la atmósfera y también del océano. Actualmente, las condiciones en el Pacífico son de un calentamiento en las costas o en el mar, junto a Perú, al norte de Perú y a Ecuador. Ese calentamiento anómalo está provocando lluvias y temperaturas más allá de los valores o de las condiciones normales en estos países, provocando impactos severos asociados a estos. En el resto de los países, las condiciones son relativamente regulares, relativamente normales en relación a un evento El Niño. Lo que sí el grupo pudo analizar es que, de acuerdo a las proyecciones de los próximos meses, proyecciones que hacen a través de modelos climáticos y de las condiciones que se están observando tanto en el océano como en la atmósfera, un evento El Niño es probable que se desarrolle a partir del segundo semestre de este año. ¿Con qué intensidad actualmente se estima que la intensidad del evento sería moderada? Ahora, hay que tomar en cuenta que eso no significa que los impactos del evento El Niño, que posiblemente se dé, sean también moderados. Eso dependerá de cada región, de cada país, de la evolución, del tiempo en que se analice, etc. Entonces, la recomendación que hace el grupo es, uno, estar continuamente en contacto con el servicio meteorológico de cada país, otro, realizar un seguimiento más continuo de estas condiciones y una recomendación a las autoridades es que, si existe ya una posible alarma o una alerta respecto al desarrollo de un evento El Niño, pues tomar las precauciones en ese sentido sin esperar que los pronunciamientos lo ratifiquen de esa manera. Un calentamiento en el océano, como los que estaba mencionando, frente a las costas de Ecuador y norte de Perú provoca impactos severos, sin necesidad de que se declaren eventos El Niño o eventos La Niña. Entonces, el grupo, el grupo de expertos, realiza esa recomendación. También comentarles que en esta reunión se ha podido intercambiar con expertos del sector salud para ver, explorar cuáles son las necesidades de cada uno de los sectores, cuál es el enlace que tenemos entre el sector salud y el sector climático y ver a través de eso o a partir de eso qué posibles estudios se pueden realizar en ese sentido. Así que yo creo que en resumen son las conclusiones a las que ha llegado el grupo. Dejo con ustedes a mi colega Catalina Cortés y al final con mucho gusto las consultas que tengan. Muchas gracias. Hola, buen día. Mi nombre es Catalina Cortés. Soy la encargada de la Oficina de Servicios Climáticos. Vamos a dar un poco un resumen de lo que fue el mes de marzo y también la predicción para las precipitaciones y temperaturas para el trimestre de abril, mayo y junio. En la gráfica pueden ver tres es gráficos donde se representan las anomalías de temperatura y de precipitación durante el mes. En general, durante el mes la precipitación estuvo bajo lo normal en gran parte del país, con excepción de algunas estaciones de la zona norte y también de la zona sur. Hasta el momento, la precipitación acumulada alcanza un déficit del 100% en la zona centro, cerca de un 80% en la región del Maule y desciende a un 50% en la región de la Araucanía. Estudiaron por solo los valores normales, en general desde la zona norte hasta la región del Biodía aproximadamente, destacándose que, con los datos a la fecha, la ciudad de Santiago se posiciona con el segundo marzo más cálido de la historia, desde 1950, mientras que la ciudad de Curicó y Chillán se posiciona este marzo como el más cálido de los últimos 64 años. Además, tenemos a continuación las gráficas del pronóstico estacional que indican que para los próximos meses se debiese esperar una condición con una tendencia a las lluvias sobre lo normal en la región de Coquimbo, mientras que de Valparaíso a la región de los lagos, la tendencia a la precipitación es a una condición bajo lo normal, menos lluvia. Esto no implica que las precipitaciones no se registren, sino que solo la suma de estas durante el trimestre debiese estar por debajo de los valores normales. Finalmente, en la región de Aysén y Magallanes, las lluvias debiesen tender a una condición sobre lo normal para el trimestre. Si ahora pasamos a la proyección de las temperaturas máximas, se espera que gran parte del país registre máximas por solo los valores normales, mientras que las temperaturas mínimas debiesen tener una condición esta condición ya de normalidad para el trimestre, debiésemos esperar entonces que igual estén por debajo de lo normal o por encima de lo normal. Solo la región del extremo sur, la región de Magallanes en este caso, para la variable de temperatura mínima, debiese tener entonces una condición de mínimas más cálidas de lo normal. En resumen, eso es lo que se espera para el próximo trimestre, considerando que estamos saliendo de una niña, entrando a una etapa neutra entre el evento del niño y la niña, con una tendencia a un mayor calentamiento en las aguas del Pacífico Tropical, y que, así como lo indican los pronósticos del niño y la niña, debiese formarse un niño a fines o mediados de este invierno. Muchas gracias. ¿De acuerdo a los pronósticos de los centros internacionales, ya el trimestre de invierno debiese manifestarse una probabilidad de un 50% de que estemos en un evento del niño? Así que, todos estos trimestres que vienen a continuación, previo a este mes, seguiríamos en un evento neutro, pero con una condición de calentamiento paulatino, para llegar a este evento del niño. ¿Hace que ocurrió en marzo, mencionaban respecto a la temperatura, pero en varios días, en el final de la comunidad de la ciudad, ¿está también de pronto un marzo histórico o un marzo? Sí, sobre todo en la ciudad de Curicó y Chillán, la zona centro en general siempre tiende a registrar las mayores temperaturas y también las condiciones más secas. En este caso, marzo en Curicó y en Chillán se transforman en el más cálido de los últimos 64 años, mientras que en Santiago, este marzo ocupa el segundo lugar también como el más cálido de los registros, solamente por debajo de marzo del 2015. Sin lugar a dudas, siempre hay que estar preparado para este posible o eventual evento del niño, las condiciones se están dando, la atmósfera de a poco ha ido reaccionando, tenemos que entender que el niño se manifiesta con un calentamiento en la temperatura superficial del mar, pero es necesario que la atmósfera reaccione para que nosotros podamos tener los efectos deseados también en nuestro país. El último niño que tuvimos fue el niño del 2015 y ese fue uno de los niños más intensos de los que tuvimos registro. Sin embargo, en nuestro país no tuvimos los efectos deseados que es precipitación en los meses de invierno, mayor precipitación en los meses de invierno, debido a que claramente la atmósfera había algo que no hacía esta correspondencia con este calentamiento y por lo tanto no tuvimos estos efectos de mayor precipitación. Pero sí, si es que se aproxima y si es que las condiciones se siguen dando como están, podríamos llegar rápidamente, es decir, ya a la época de invierno, a una condición del niño. Es difícil, dado que justo en esta época del año los pronósticos del niño o niña tienden a ser menos asertivos, menos certeros, quiero decir, hacia la proyección. Sin embargo, siempre hay que estar monitoreando para ver cómo evoluciona, si es que es una forma rápida de evolución o más lenta, pero la proyección indica que sí, vamos de a poco con un calentamiento seguro para una proyección del niño. Esperamos que sí. No podemos adelantarnos y decir que sí, efectivamente la atmósfera va a responder a este calentamiento y tengamos las lluvias que necesitamos para poder tener un respiro dentro de esta época conocida como megasequía. Ojalá así sea. También los inviernos, más condiciones neutras, tienden a ser altamente variables, pero sí puede haber mayor posibilidad de tener registros por lo menos sobre lo que fue el año pasado o mayor que lo que fue el año pasado. Disculpa, no escuché. Yo entiendo que, claro, hay muchos sectores que se ven beneficiados también con el aporte, por lo menos dentro de la normalidad de las lluvias en nuestro país, sobre todo en la zona central. Yo me gustaría, por lo menos, también en el final, que lo mencionaba respecto del niño, también en la región. ¿También se dice, si se puede, ¿será esta conformación de niño y más lluvia también en los sectores geográficos cuando hablamos desde el programa? Sí, el evento del niño, bueno, no es necesariamente más lluvias, es cambios en las condiciones normales del clima. En algunos países pone más lluvia, en otros países pone menos lluvia y representan sequías. Ante la pregunta que decía de que sí, pues hay sectores que se ven beneficiados, de hecho es la intención de que países, autoridades más informadas, está bien que vayan viendo el tema de la previsión, de la prevención de los posibles impactos y que no esperemos pronunciamientos de las instituciones necesariamente, sino que ya se empiece a caminar hacia eso, pero también poder aprovechar esas condiciones de más lluvia en algunos sitios y mejorar también el desarrollo de algunos sectores que se ven afectados por el clima. ¿Qué te refierta respecto a la sequía, ¿no? ¿Es un sector que se ve hoy día más complicada o más compleja en el clima de la previsión? Pues, varios países realmente, algunos, por ejemplo, Chile está atravesando una sequía ya de larga data. Iguales problemas hay en el Perú, en la costa peruana, más al norte, el norte de Perú, la costa de Ecuador está sufriendo inundaciones severas, deslaves, etcétera, por excesos de lluvia. El norte de Colombia, Venezuela, también se ve impactado con sequías. Entonces, estos eventos, tanto el niño, la niña, incluso cambio climático, están provocando esas alteraciones en el clima. No sabemos claramente cuál es el impacto del cambio climático respecto al fenómeno del niño. Se estima que sean más frecuentes tanto fenómenos del niño como fenómenos de la niña y también en la intensidad. Todavía no es muy claro esto, pero puede que estemos caminando en ese sentido. Entonces, estar informados y tomar precauciones y crear comunidades más resilientes que estén preparadas ante los impactos de lo que nos provoca año a año el clima, pues creemos que serán comunidades también más preparadas para el cambio climático. Hola. Ya, eso, Catalina, sí. Sí, volvamos. Entonces, para este trimestre, abril, mayo y junio, se espera que, bajo las condiciones neutras que actualmente nos encontramos, que las lluvias en la zona de Coquimbo, la región de Coquimbo, tengan una tendencia a sobre lo normal, al igual que en el extremo sur del país. Mientras que entre Valparaíso y la región de los lagos, las lluvias debiesen estar por debajo de los valores de normalidad. En cuanto a las temperaturas máximas, y como puedes ver ahí en el mapa, en general, todo el país debiese registrar temperaturas máximas que sean más cálidas de lo normal, asumiendo o dándonos cuenta de que en este trimestre, abril, mayo y junio, por normalidad, por estacionalidad, tienden a ser más bajas que lo que es un trimestre de verano, ¿no es cierto? Y luego en las temperaturas mínimas en la parte norte y en el extremo sur con una tendencia también a tener mañanas más cálidas de lo normal, mientras que en la zona centro la tendencia debiese ser a mañanas más frías también para nuestro país durante el último trimestre, abril, mayo y junio. ¿Estos cambios de mañanas más frías que el mañanas con palencia de mañanas da el lleno para poder presentar el clima de los otros que en algunos sectores de la naturaleza ha cambiado el clima de los ciudadanos? Es una buena pregunta de acuerdo nosotros por lo menos en climatología estimamos los comportamientos normales de cada ciudad con una estadística y de acuerdo a la estadística que abarca 30 años implica que sí había un cambio sobre todo en la tendencia de las lluvias las lluvias para este último comportamiento normal que se tiene son más bajas de lo normal o en comparación con el último con el periodo anterior del que se tenía ahora las lluvias por ejemplo en Santiago son alrededor de 286 milímetros anual cuando pasamos de 300 a 286 milímetros sí se nota la tendencia sobre todo a un descenso de las precipitaciones sobre todo cuando se suman estos últimos 13, 14 años de megasequía lo que puede pasar y pronto nosotros vamos a dar a conocer la nueva climatología de Chile también trabajada por nuestra oficina es que claro hay regiones o hay ciertos climas que se expanden hacia más al sur por ejemplo las condiciones secas en detalle alguna condición seca del que se observaba más bien en la región hasta la región de Coquimbo se puede extender hasta la región metropolitana y así sucesivamente para los otros climas que eran típicos de alguna región se pueden extender también hacia otras regiones todavía seguimos con un clima mediterráneo no recuerdo específicamente cuáles son los tipos de clima pero en realidad son muchos entonces para hablar en sí hay que revisar prontamente nuestra última climatología por lo que entiendo a estos países a Perú y Ecuador este calentamiento los afecta de forma directa entonces ellos se ven mucho más afectados porque las lluvias asociadas a este calentamiento costero los afectan de forma más rápida son lluvias también de tipo muy fuerte mucha precipitación en poco en poco tiempo pero más allá también no conozco y en cambio para nuestro país existe no existe una relación tan directa debemos esperar que de nuevo este calentamiento que incluso se está observando en las costas del norte de Chile afecten a la atmósfera y estas reacciones y probablemente produzca precipitación muchas gracias muchas gracias muchas gracias